Hay una corresponsabilidad que además la hacemos con mucho gusto en el caso con la Secretaría de Seguridad Pública y hablamos de las personas que han sido privadas de su libertad, pero que precisamente es a través de la educación como se puede forjar su reinserción nuevamente a la sociedad y dentro de la responsabilidad social que como sistema educativo tenemos, pues este convenio que firmamos con nuestro amigo Oscar esta mañana pues nos permite hacer muchas cosas precisamente en los centros penitenciarios de Durango hasta poder tener carreras de nivel licenciatura dentro de los centros penitenciarios. Entonces esto no es un asunto menor porque podemos también apoyar a todas estas personas con diferentes tipos de necesidades que se tienen, pero fíjense, la gama es muy amplia. Y aquí precisamente a través de la inclusión del mundo de los adultos en el sistema educativo de Durango es como podemos precisamente el seguir buscando una sociedad justa y equitativa. Es parte de la obligación de la Secretaría de Educación el poder otorgar estos servicios.